¿Hay algún MC con quien te gustaría batallar en el corto y largo plazo? Híjole Pues es que mira yo considero que en escrita los batalleros más duros están en México así en general si hay unos fuera, claro que hay unos fuera pero en su mayoría y en su mayoría también creo que ya me he pegado con todos, con todos los que los que son así como top solo, sí, solo o sea, ya los que a mí se me hacían llamativos a mí ya sucedió pero pues si me dicen así, yo creo que ahora sí agarraría algún internacional, ¿sabes? o sea, seguir agarrando internacionales más para que también se proyecte todo este rollo a otro lado porque aquí creo que ya las batallas más más fieras ya se dieron y optaría yo más porque en algún punto comiencen las revanchas ¿sabes? ya tiene, no sé cuántos años tiene batalla contra tequila, ya va para ocho, algo así entonces a lo mejor ahí ya podría haber una revancha una revancha algún día con otro de esos duros y así podría ser mientras tanto no tengo uno que yo quiera me gustaría también otro roast eso sí, el roast me divirtió mucho me gustaría por ahí otro roast Chau! Chau!